Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. 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 En la reflexión de hoy, la combinación perfecta. Durante los terribles días del Blitz, el Blitz era una campaña de bombardeos alemanes contra el Reino Unido en 1940 y 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. Un padre, sosteniendo a su pequeño hijo de la mano, salió corriendo de un edificio que había sido alcanzado por una de las bombas. En el patio delantero había un agujero dejado por una explosión anterior. Buscando refugio lo más rápido posible, el padre salió al agujero y levantó sus brazos para que su hijo lo siguiera. El niño se encontraba aterrorizó aterrorizó aterrorizando la voz de su padre, el niño respondió, No te puedo ver, papá. El padre, mirando hacia el cielo, teñido de rojo por los edificios en llamas, llamó a la silueta de su hijo, Pero yo sí puedo verte, hijo, salta. Y el niño saltó porque confiaba en su padre. Asimismo, la fe cristiana nos permite enfrentar la vida o enfrentar la muerte, no porque podamos ver, sino con la certeza de que el Señor nos ve. Recordemos nuevamente lo que la Escritura nos dice acerca de la fe. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, versículo 1 ¿Cuánta fe posees en tu vida? ¿Cómo es posible saber cuánta fe tienes? La única manera de medirla es a través de las pruebas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Hay días que las pruebas llegan con una ferocidad que pone a prueba cuánto en realidad creemos en Dios. La fe es una parte esencial de nuestra vida, pero todo es afectado a través de cuál en realidad es la fuente de nuestra fe, y que tendrá una influencia en nuestra vida. Cuando pedimos al Señor por una necesidad, está dependiendo fuertemente de la fe con la que nos acercamos a Dios. La fe se ve afectada por varias cosas que quiero que analicemos este día. Es afectada, por ejemplo, por la razón humana. Cuando Dios requiere algo de nosotros, nos puede parecer irrazonable a nuestra vista humana, pero para Dios no es irrazonable. Muchas veces esto viene a ser un factor determinante del por qué perdemos a veces las bendiciones de Dios. La razón humana se convierte en un obstáculo para nuestra fe. Otra de las razones que interrumpe el recibir las bendiciones de Dios es si no podemos verlo, no lo podemos creer. Al no poder ver, dudamos, y eso nos hace sentir inseguros. El no sentirnos confiados también obstaculiza tener la confianza de que el Señor cumplirá su promesa en nosotros. El otro obstáculo que quiero mencionar es las apariencias. Esto muchas veces nos deja un mal papel, porque vemos aquel problema tan grande que sin intentar afrontarlo nos perdemos en su apariencia y tamaño. Como consecuencia, dejamos de enfocarnos en la fuente de nuestra confianza, que debe ser Dios mismo. En Latinoamérica se conoce una clase de piedra que tiene una apariencia de ser roca pesada, como las demás, de color blanco o gris, y que en realidad es porosa, muy liviana, y puede aún flotar sobre el agua. Esta clase de roca es ígnea volcánica vítrea, porque se constituye de un vidrio espumoso. Se forma durante un rápido enfriamiento de magma ascendiente de alta viscosidad. Debido a esto, el material queda atascado en la masa, así como el vapor y los gases que contenía, dando origen a un producto muy poroso y liviano. Bueno, así como la apariencia engañosa de esta clase de roca, son los problemas que enfrentamos. Vemos al problema más grande de lo que en realidad es. Sin intentarlo, ya nos damos por vencidos. Después que ha pasado la prueba, nos damos cuenta que no era tan grande ni enorme como nos parecía. La Escritura nos dice que sin este ingrediente tan importante que es la fe, no se puede agradar a Dios. Leemos en Hebreos capítulo 11 y verso 6 de la siguiente manera. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Aquí entra en juego la otra parte fundamental del cristiano, que es la oración. La oración sin fe es vana. No nos da ningún beneficio. La oración mezclada con fe es la combinación que ha hecho a las grandes leyendas y figuras de las Sagradas Escrituras capaces de detener el sol en lo alto del cielo por 24 horas. Josué oró y el sol se detuvo en Josué capítulo 10 en la batalla contra los cinco reyes amorreos. La Escritura nos dice así. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. La fe y la oración son una mancuerna inseparable. Otros ejemplos de oración con fe son los siguientes. Ana, la esposa de Elcana, cuando derramaba su alma en oración, tuvo una plática con el sacerdote Elí. Y después de pedir con fe, ella recibió la respuesta a su oración y el Señor le concedió el hijo que pedía. Ese hijo fue dedicado al servicio del Señor, tal y como Ana se lo había prometido a Jehová. Le nació el gran profeta del Antiguo Testamento, Samuel, que significa Dios me ha escuchado. Samu me ha escuchado y él Dios. Podemos leer la oración de agradecimiento que dio Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 2, que te haría mucho bien para tu vida leerla. Y vamos a leer solamente primer libro de Samuel, capítulo 2, parte del verso 1. Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. La oración de Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versos del 20 al 40, que oró para que los seguidores de Baal vieran el poder de Dios de Israel. Dios hizo descender fuego y consumió el altar, y de esa manera aquellos seguidores tuvieron que admitir el poder de Dios. Leemos así en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versos del 38 al 39. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, El Señor, Él es Dios, sí, el Señor es Dios. Luego, la oración de Jesús por Lázaro. En el Evangelio de Juan, la Escritura nos dice así, Conmovido, una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces, quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que Tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 38 al 44. Solo quiero recordar de lo que hablamos concerniente a los milagros en nuestros tiempos. En la reflexión de la lección de Bartimeo, si aún no la has visto, te recomiendo que la veas. Está en su sola potestad cuando una respuesta milagrosa así es efectuada por el Señor Jesús, y para el propósito que pueda tener. Esto no significa que no existan los milagros hoy en día. Es muy cierto que no se manifiestan los milagros como fueron efectuados en el Antiguo Testamento. El derrame de fuego del cielo. El de hacer parar el sol por 24 horas casi a medio cielo. O así como el del Nuevo Testamento, la sanidad milagrosa de lepras, cegueras, de inválidos, o la resurrección de muertos. Pero yo sé que cada uno de nosotros somos y hemos sido testigos de milagros que el Señor ha efectuado. Hay que recordar que la medicina es un avance del conocimiento que Dios ha puesto en el hombre. Hoy en día la medicina y la oración con fe juegan un papel importante en la vida del cristiano. Muchas veces cuando la ciencia ha dado por desahuciado a alguien, el Señor se ha manifestado mejorando la salud del enfermo y a veces salvándolo de la misma muerte. Gracias a la oración de intercesión. Ya no son milagros de gran magnitud visual como los efectuados por profetas, discípulos, apóstoles, o el mismo Señor Jesús. Ellos tuvieron una importancia y un papel que jugar a su debido tiempo en los anales de la historia de la iglesia. Por último, la oración del recolector de impuestos. ¿Recuerdas esa parábola? Nos da un ejemplo de oración que tú y yo debemos experimentar hoy en día. Esta es la clase de oración que necesitamos adoptar en nuestra vida. Nos dice la Escritura, Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuesto se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán ensalzados. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14. Mi querido amigo y hermano, vivir orando con fe y humildad es vivir con alegría, es vivir con seguridad, sin dudas y con total confianza en todo lo que tenemos que hacer y sufrir en cada momento por la voluntad de Dios. debemos darnos cuenta de que es para estimular y mantener esta oración de fe que Dios permite que el alma sea azotada y arrastrada por el torrente furioso de tanta angustia, tantos problemas, tanta vergüenza, tanta debilidad y tantos reveses. porque es esencial tener fe orando para encontrar a Dios detrás de todo esto que hoy enfrentamos. Señor de toda fuente de fe y justicia, nos acercamos a ti postrados en oración para pedirte que nos enseñes a orar con fe, sabiendo que tu bondad se puede manifestar en nosotros, así sea y esté dentro de tu voluntad. Danos la humildad de ese recolector de impuestos y escucha nuestra plegaria el día de hoy. Te lo venimos a pedir amparándonos en los méritos de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.